Los lujos en la vida de la familia real de Dubái. La familia real de Dubái, encabezada por Mohamed Bin Rashid Al-Baktoun, también conocido como Sheikh Mohamed, es el vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái. Con una fortuna estimada en miles de millones de dólares, no es de extrañar que Sheikh Mohamed disfrute de una vida llena de lujos y comodidades. A continuación se mencionan algunos de los lujos en la vida de esta prominente familia. Desde su lujosa residencia en el Palacio Sabeel, hasta sus yates privados y aviones de lujo, Sheikh Mohamed vive rodeado de opulencia y extravagancia en cada aspecto de su vida. Su pasión por los caballos de carreras es bien conocida en todo el mundo y ha invertido una fortuna en la cría y entrenamiento de algunos de los mejores caballos de carreras del planeta. Quédate hasta el final para que conozcas de cuánto es la fortuna del miembro principal de la familia real de Dubái, Mohamed Bin Rashid Al-Baktoun. Propiedades de la familia real de Dubái Uno de los aspectos más destacados de la influencia de la familia real de Dubái, en especial de Mohamed Bin Rashid Al-Baktoun en Dubái, es su visión de convertir la ciudad en un destino turístico de renombre mundial. Para lograr este objetivo, el jeque ha invertido en la construcción de lujosos hoteles, complejos turísticos y parques temáticos, así como en la promoción de eventos internacionales como exposiciones y carreras de caballos. Además de sus esfuerzos en el ámbito turístico, Mohamed Bin Rashid Al-Baktoun también ha demostrado un gran interés en la arquitectura y el diseño de las propiedades privadas. Como propietario de varias residencias en Dubái y en el extranjero, el jeque ha adquirido una impresionante colección de casas y palacios que reflejan su gusto por el lujo y la exclusividad. Una de las propiedades más emblemáticas de Mohamed Bin Rashid Al-Baktoun es el Palacio Zahabel, que se encuentra en el corazón de Dubái y sirve como residencia oficial del jeque. El Palacio Zahabel es un impresionante complejo arquitectónico que combina elementos tradicionales árabes con comodidades modernas como piscinas, gimnasios y salones de banquetes. Otra de las propiedades destacadas de Mohamed Bin Rashid Al-Baktoun es la Villa Al-Walsh, una mansión de lujo ubicada en la exclusiva zona de Yumerah. La Villa Al-Walsh cuenta con amplios jardines, una piscina privada y un helipuerto, así como con interiores exquisitamente decorados con muebles de diseño y obras de arte. Además de sus palacios en Dubái, el jeque Mohamed Bin Rashid Al-Baktoun también posee propiedades en otros lugares del mundo, como en Londres, donde tiene una lujosa residencia en el exclusivo barrio de Kensington. Esta casa está decorada con muebles de época y obras de arte de renombre, lo que la convierte en un santuario de lujo en medio de la bulliciosa ciudad de Londres. ¿Te impresionaron sus propiedades? Cuéntanos cuál te pareció la más impresionante. Autos de lujo de la familia real de Dubái Entre los autos de lujo más impresionantes de la familia real de Dubái destacan Rolls-Royce Phantom Este icónico automóvil de lujo es sin duda uno de los favoritos del jeque Mohamed Bin Rashid Al-Maktoun. Con su elegante diseño, acabados de alta calidad y tecnología de vanguardia, el Phantom es una verdadera declaración de estilo y estatus. Lamborghini Aventador Con su potente motor V12 y su diseño futurista, el Aventador es el sueño de cualquier amante de los autos de lujo. El jeque Mohamed Bin Rashid Al-Maktoun Seguramente disfruta de la sensación de velocidad y potencia que este superdeportivo italiano ofrece. Bentley Continental GT Este elegante coupé de lujo combina el lujo y la deportividad en un paquete impresionante. Con su interior lujoso y su potente motor, el Continental GT es el auto ideal para aquellos que buscan clase y rendimiento en igual medida. Mercedes Maybike S-Class La versión más lujosa y exclusiva en la clase S de Mercedes-Benz, el Maybach es un automóvil impresionante en todos los sentidos. Con su diseño elegante, su interior opulento y su tecnología de vanguardia, este auto de lujo es, sin duda, uno de los favoritos del jeque Mohamed Bin Rashid Al-Maktoun. Bugatti Beirón Con su increíble velocidad máxima y su diseño aerodinámico, el Beirón es uno de los superdeportivos más impresionantes del mundo. El jeque Mohamed Bin Rashid Al-Maktoun seguramente disfruta de poder y la exclusividad que este automóvil ofrece. Aston Martin DB11 Este elegante gran turismo británico combina estilo y rendimiento en un paquete impresionante. Con su diseño clásico y su potente motor B12, el DB11 es un auto de lujo que sin duda impresionará a cualquiera que lo vea en la carretera. De seguro no necesita que alguien le dé un aventón. ¿Qué opinas? Los asombrosos lujos para viajar de la familia real de Dubái Uno de los mayores lujos en la vida de la familia real de Dubái es su capacidad para viajar por todo el mundo en aviones privados de lujo. Con una flota de aviones que incluyen modelos de última generación y comodidades de primera clase, el jeque puede desplazarse con estilo y comodidad a cualquier parte del mundo en cuestión de horas. Los yates de la familia real de Dubái Además de sus aviones privados, la familia real de Dubái también poseen varios yates de lujo que les permiten disfrutar del mar en total privacidad y lujo. Sus yates están equipados con todas las comodidades y lujos imaginables, desde suites de lujo hasta jacuzzis, salas de cine y restaurantes de cinco estrellas. Otros lujos destacados de la familia real de Dubái Otro de los lujos en la vida de la familia real de Dubái, en especial del Sheikh Mohammed, es su pasión por los caballos de carreras, a los que dedica una gran parte de su fortuna. El jeque es propietario de uno de los establos de caballos más exitosos del mundo y ha invertido en la cría y entrenamiento de algunos de los caballos de carreras más destacados de la historia, llegando a pagar la cifra récord de 3 millones de dólares. No pueden faltar un gusto exquisito para adornar a todas sus propiedades. A continuación te contamos todo. Obras de arte sin igual de esta familia real Además de sus propiedades privadas, aviones de lujo, yates y caballos de carreras, la familia real de Dubái también disfruta de una amplia colección de arte y objetos de valor que adornan sus numerosas residencias en todo el mundo. Su gusto por el arte y la cultura se refleja en su colección, que incluye obras de artistas reconocidos a nivel internacional. La vida de lujo de la familia real de Dubái se extiende a todos los aspectos de su vida, desde su vestimenta hasta su alimentación. El jeque viste ropa de diseñador de las marcas más exclusivas del mundo y disfruta de una dieta exquisita y gourmet, preparada por chef de renombre internacional. Además de sus placeres terrenales, en especial Sheikh Mohammed, también disfruta de una vida espiritual y filantrópica, que incluye la práctica regular de la meditación y la caridad en beneficio de los menos afortunados. El jeque es conocido por su generosidad y compromiso con causas humanitarias en todo el mundo. En resumen, la vida de lujo de la familia real de Dubái es un reflejo de su poder y riqueza, pero también de su pasión por el arte, la cultura, la filantropía y la excelencia en todas las áreas de su vida. Viven rodeados de opulencia y extravagancia, pero también están comprometidos con el bienestar de los demás y con hacer del mundo un lugar mejor para todos. Su vida es un ejemplo de cómo se puede disfrutar de la buena vida, sin olvidar la importancia de ser generoso y compasivo con los demás. Gracias a sus múltiples inversiones y, lógicamente, herencia recibida, Mohammed bin Rashid al-Makton posee un patrimonio calculado por los medios especializados en el área en 14.000 millones de dólares. ¿Te gustaría llevar una vida de jeque? Déjanos tu comentario. Recuerda darle like a este video, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita y suscríbete a nuestro canal. Así, en todo momento, recibirás todo el impresionante contenido que tenemos para ti. ¿Te gusta conocer sobre la vida llena de lujos de la realeza a nivel mundial? Te invitamos a ver nuestro video sobre Moulai Hassam. Así es la lujosa vida del príncipe de Marruecos en nuestro canal. ¡Hasta la próxima, exploradores del lujo! ¡Hasta la próxima, exploradores del lujo!